La Dirección de Educación Municipal de Angol y Teleangol Radio presentan la retransmisión del encuentro jugado el sábado 13 de agosto entre Mayeco Unido y Naval de Talcahuano. Vamos a esta nueva edición de Mayeco con Todo. Y comienza el fútbol, comienza el juego acá en el Estadio Alberto Larraiguel Morales. Lo vives y lo sientes a través de las múltiples plataformas de Teleangol Radio y Televisión. Y nos acompañan también el día de hoy nuestros colegas de NDM Radio Concepción también viviendo esta transmisión. Partido que se suma a la historia de estos dos rivales, Mayeco Unido y Naval de Talcahuano. Alex Carrasco que nos acompaña hoy también en los comentarios. Así es, ante un marco de público de unas 600 personas, se juega ya. Se echó a correr la pelotita entre Mayeco Unido y Club Deporte Naval. Amaino la lluvia acá en el Estadio Alberto Larraiguel Morales, pero vamos a ver si tenemos lluvia de goles en el terreno de juego. Ya juega el elenco de Naval de Talcahuano, por allá corre, quiere pasar por la espalda el Tuto Vázquez. Pero antes llegó por ahí Guzmán que retrocedió la pelota para el portero. Ahí está Cifuentes, el Chimu, jugando con el Seba Pérez. Levanta la cabeza, Pérez quiere poner la pelota en el medio, pero ahí alcanza a poner la cabeza. Alexander Merino, pelota que va fuera del terreno de juego. Luego tenemos el primer saque lateral del partido que favorece a Mayeco Unido. La verdad es que por la envergadura física, Marco Guzmán es un titular indiscutido. Por la envergadura, en lo futbolístico va a tener que mantener la cabeza fría. Es un jugador de mucho temperamento, pero la verdad es que en la cancha marca una presencia increíble. Marco Guzmán, cazaquilla 26, usted lo ve tomando el balón ahí. Volvió a la titularidad después de haber sido expulsado allá en Hualpen. Sí, claro que sí, una expulsión que le costó más de alguna crítica a Alex en aquella oportunidad. Recuerdo muy bien en su comentario también, usted esbozó un dejo de crítica a aquella jugada que se pudo haber evitado. Estamos viviendo lo que son los primeros segundos de partido. No sé si usted ajustó el cronómetro, Alex, porque acá tuve un impasse de tipo cronometal. Pero pónganlo nomás, pónganlo nomás, ya van dos. Claro que sí, volvemos. Así es, cuando ya van dos minutos de este primer tiempo, cero a cero el marcador. Aquí en el estadio Alberto Larraguibel Morales juegan la visita naval de Talcahuano, el local, los Rojo Leones de Nehualbuta. Pelota que está en el sector defensivo de Mayecunido, se complicaba. Ahí Guzmán va a recibir la presión del Tuto Vázquez, que lo quiere encontrar, que lo quiere agarrar. Ahí la va sacando, la pelota la recibe Salcedo, la quiso bajar, le rebotó en la mano al jugador Bastián Suazo. Lo cobra el juez de partido, tenemos tiro libre defensivo, que va a favorecer a los Leones de Nehualbuta. Cuando ya estamos en dos para tres minutos de la primera fracción, cero para Mayeco, cero para Naval de Talcahuano. Lo oíbes a través de Tele and Gol Radio y Televisión. Y hoy en conjunto con NDM Radio, Concepción, Alex Carrasco. Lo dijimos al inicio a propósito del alcance que hace uno de nuestros auditores. Uno de los grandes que vistió ambas camisetas fue Tomás Díaz, el expreso de Renayco, que dejó tremendos recuerdos en el elenco de Naval. Fue genio de figura en la camiseta del ancla. Y siempre lo recuerdan, siempre lo están recordando a través de las redes sociales. Y queremos decirles, amigos de Naval de Talcahuano, que en Mayeco Unido hoy día está la herencia, lo que deja la estirpe, la sangre del expreso. Porque tenemos al expresito, al sobrino de... Joseph Paz, exactamente. Joseph Paz Díaz. Joseph Paz Díaz juega con las seis en el elenco de Mayeco Unido. Hoy es alternativa el familiar, precisamente, del expreso de Renayco. Estamos hablando de él. Parece que el plantel completo de Mayeco Unido pasó por la peluquería antes de jugar hoy día. Sí, todos pelo corto. Ahí está Guzmán. Bien, bien, bien. Guzmán, saque lateral que hace efectivo, cabezazo. La sacan defensivamente la gente del elenco de Naval de Talcahuano. Era Muraga el que sacaba ese balón. Allá le fue a caer a Matus, al hombre de la octava región del Bío Bío. Por allá la va recibiendo Chávez. Chávez envía el centro, el cabezazo defensivo. No se presta para complicaciones. Le cayó un hombre de Mayeco Unido. ¡Balón! ¡Salsias! ¡Balón! ¡Balón! ¡De que agarró un avión! Se subió un avión en el norte del país, precisamente desde la ciudad de Quique. Con un bolso lleno de sueños para demostrar lo que puede hacer en este campeonato. Llega como refuerzo a Mayeco Unido con tres goles ya. Este es su cuarto gol en el campeonato. Salcedo, Salcedo para decir que Mayeco uno, Navarcero, en cuatro minutos de la primera fracción. Tremenda jugada de Carlos Peso que se despacha un derechazo impresionante. Que quedó en la mano derecha del portero Sebastián Sierra, que quedó descolocado cuando todos estábamos gritando uno y agarrando por la cabeza. Porque había estado a punto de marcar Carlos Peso. La pelota rebotó y Salcedo que siempre va a los segundos balones. Estas jugadas que se trabajan durante la semana. Estar atento al rebote, estar a la pelota que queda ahí. Eso lo hizo Salcedo. Marcó el 1 a 0 cuando recién van cuatro del primero, Germán. Claro que sí. Ya estamos en el minuto cinco de la primera fracción. Lo gana Mayeco Unido por un gol a cero. Salcedo, el 29 de Mayeco Unido. Y cuidado que se viene por allá Chávez. Chávez quiere enviar el centro. Rebota la pelota en el nombre del elenco de Navarro. Talcahuano tenemos con el Alex. El número uno para el rojo León de Nahuelbuta va a la pelota Camilo Morales. Sector de la tribuna cordillera Codo Norte. Ahí va el talentoso número 20 a pegarle a la pelotita. El dueño de los balones detenidos, precisamente usted lo ve ahí en la imagen con la 20 en la espalda, es Camilo Morales. Va acariciado desde el sector derecho del ataque del León de Nahuelbuta. Va a venir la orden del señor Aguilera. Le va a pegar Morales. Va buscando ahí el segundo palo, el salto, el cabezazo. La pelota salió fuera del terreno de juego. Le puso mucha comba. Alex ya había salido, abandonado el terreno de juego. Así es, le da con comba a borde interno. La pelota se eleva, sale por fuera. Por la línea posterior que defiende el portero Sebastián Sierra. Saque de valla, que favorece la visita. Cuando van transcurridos siete minutos de partido. En el minuto cuatro marcó el primero. Salcedo, Mayeco uno. Navarcero. Si imprecisamos un poco con el minuto, vamos a pedirle disculpas, pero tuvimos un impacto en el cronómetro. Así que de repente podemos. Y vamos en el seis. O en más o en menos, pero ya estamos camino a los siete minutos de la primera fracción. Y cuidado, ahí nos querían agarrar el jugador Alexander Merino, Bastián Soazo, con el jugador Cristóbal, con el Toti García. El juez del partido dio tiro libre en medio terreno, donde la cancha se divide en dos. Va a jugar el elenco de Naval de Talcahuán. Hoy día la transmisión es conjunta Teleagol Radio, con NDM de Radio Concepción. Ahí están los muchachos atentos a la transmisión. Así es que el saludo cariñoso, como siempre, para todos los amigos que nos están escuchando en la octava región y por supuesto en todo el mundo, a través de nuestro Facebook Live, nuestra página web y por supuesto en la televisión digital, Germán. Voy a usar el corrector, Alex, y le voy a borrar eso de la octava región, porque ya no se da. En la región del Bíoío. En la región del Bíoío, sí. Y nos cuesta, nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho. Estábamos acostumbrados a los números, pero sabemos que se nos desordenó la numeración de las regiones en nuestro país, por lo que a partir de hace dos años atrás aproximadamente, comenzamos a nombrarlo por su nombre. Cuidado que se viene el elenco de Naval de Talcahuán, un pase filtrado por ahí que ponía paredes. La pelota pasó nomás, llegó Mancita a las manos del portero del Chimos y Fuentes, que vuelve a ser titular hoy, Alex. Ya este es su segundo partido consecutivo. Sí, se afirma así, Fuentes, al igual que la saga de... Quisiera hacer un comentario. La última línea de Mayer Unido, promedio de estatura, tome nota, un metro ochenta y siete, entre Matus Veloso y el número veintiséis, el Guzmán, son realmente altos. Y junto con Sebastián Pérez, la verdad que por eso le... Ah, bueno, y Sebastián Pérez, por supuesto era, pero Veloso también anda por ahí, pero es Pérez, Matus y precisamente Guzmán, más y Fuentes, los cuatro del fondo, metro ochenta y siete promedio. Pedía una falta la gente de Mayer Conido, el árbitro del señor Aguilera, muy cerca de la jugada, decía que no, que el balón salió fuera del terreno de juego. Tenemos saque lateral que favorece al elenco de Naval de Talcahuán, que lo juega rápidamente. Realmente entienden los muchachos del elenco del Ancla, que lo van perdiendo tempranamente acá en el estadio Alberto Larraguiol Morales. Y usted recién se suma a nuestra transmisión, lo gana Mayer Conido por un gol a cero, gol en el minuto cuatro del Pelucita Salcedo, centro a la área, la quería bajar por ahí un hombre de Mayer Conido, el que la bajó en definitiva, Carlitos Peso, el diez, el ex Deportes Nacimiento, allá va saliendo, va haciendo su fútbol el elenco del Ancla, por ahí la va recibiendo Paredes, en el elenco que viste de blanco hoy, tradicional blanco y azul, el elenco de Naval de Talcahuano, pelota que busca por allá por la derecha a Chávez, que quiere enviar el centro, rebota en la espalda de un hombre del elenco de Naval, el centro que va a caer en el segundo palo, por allá la baja, cayó un hombre de Mayer Conido, pedían penal Alex, pero el juez estaba muy atento a esa jugada, y le dijo póngase nomás de pie muchacho. Sí, Salcedo dice que lo toman, finalmente no pasó nada, el árbitro desestimó la caída de Salcedo, a mi entender tampoco hubo nada en el área, así es que a no exagerar muchachos, la pelota ya la tiene el elenco de Naval. Igual que uno, nacimiento cero, uno de los duelos que se está jugando en esta fecha, Alex, igual que uno, nacimiento cero. Sí, partido que no tiene mayor significación para las pretensiones, tanto de Mayer Conido como de Naval de Talcahuano. Ellos están pensando en la parte baja, en los que descienden. Así es, ataca Mayer Conido. Va Mayer Conido, hombre al piso, hombre a tierra, nada logró pasar por allá, es Camilo Morales que va poniendo la pelota por derecha con Chávez, pero precisamente como está el campo de juego, nos va a arrojar estas imprecisiones, Alex, que van a ser presa de ambos equipos en el terreno de juego. Hay dos factores aquí que estoy viendo en las barras que son interesantes, el primero, que la dirigencia de Mayer Conido permitió finalmente el ingreso de Naval de Talcahuano de las hinchas, en un llamado de advertencia que se hizo durante la semana a no jugar con público visitante por los posibles riesgos. Y tal vez el factor negativo es que están peligrosamente juntos, no hay mayor separación en la tribuna, por lo tanto, bueno, ojalá que terminemos sin mayores inconvenientes el partido y las barras sepan comportarse a la altura, Germán. Ni lo vamos a comentar porque vamos a confiar en que eso va a ser así, que van a estar a la altura de las circunstancias. Vamos al terreno donde la pelota la tiene por allá. Tapia levanta la cabecita, la va dejando con el tuto. Ahí está Vázquez, el jugador del elenco de Naval de Talcahuano enviando un centro, buscaba por allá la cabeza del jugador Brian Paredes, pero la pelota abandona el terreno de juego y hay que decir que este Paredes es el goleador del elenco de Naval, Alex. Es un tremendo jugador. Con cuatro tantos, hay que decir que es injusto. En la semana se estuvo hablando en medios nacionales del campeonato, se hablaba de la zona norte, de la zona centro, de la zona sur, y le quitan relevancia, le quitan importancia al torneo en la zona sur, Alex, por lo ocurrido con San Pedro y por lo ocurrido con Caupolicán. Ojo, porque Mayek Unido, por ejemplo, perdió por esa situación 13 goles a favor y perdió precisamente goles importantes, perdió goleadores y lo mismo le pasó también al elenco de Naval de Talcahuano y ese comentario lo hacían precisamente porque el máximo goleador de este campeonato es de Cabrero y tiene 10 goles. Es precisamente el jugador Gerald Oliva, que es oriundo de la región del Bío Bío, de Lota Schwager, Alex. Pero a no bajarle importancia a los equipos de la zona sur porque estamos viendo a dos de los más fuertes de este campeonato en el terreno de juego. Sin duda sumando a Cabrero, que también está en la punta de la tabla de posiciones circunstancialmente. Ahora, lo importante, Germán, es establecer de que en la semana, estas últimas semanas, la tercera edición ha sido protagonista de la noticia, no precisamente por lo futbolístico. Muchos problemas en diversos estadios por el tema de la seguridad. Violencia. Bueno, tanto así que castigaron a Colchagua y el otro equipo, no recuerdo cuál es, Germán, por una pelea terrible que se produjo durante la semana. Finalmente se castigó por un año y medio a ambos equipos sin participar. Así es que la tercera edición ha hecho noticias también, pero por malas noticias. Y que ha instalado la duda, Alex, porque son dos equipos de tercera A los que fueron castigados, ha instalado la duda si los dos equipos que van a suplir esa falta en el campeonato vendrán de la tercera B. Mucha, mucha gente ha estado hablando de eso durante la semana y no me cabe duda que será motivo de debate en lo que queda de campeonato. Exactamente. Por lo pronto se está jugando un partido clave y lo gana Mayek Unido cuando llevamos 13 minutos de esta primera fracción. El Rojo León en el minuto 4 marcó Rodrigo Salcedo, el Pelucita Salcedo marcó el 1 a 0 que hasta ahora se mantiene aquí en el Alberto Larraguiol Morales entre Mayek Unido y Naval de Talcahuano. Mulchen lo gana como visitante por un gol a 0, lo está ganando Mulchen a Pilmahue por un gol a 0 en otro de los duelos que se juegan en esta fecha, Alex. Tiro libre peligroso que favorece a Mayek Unido va Morales. Va Camilo, ahí está Morales con la 20, cardumen de rojos y blancos en la entrada del área del elenco de Naval de Talcahuano. Le va a pegar Morales buscando por allá el segundo palo con algo de comba, con algo de efecto pero le llegó Mancita al portero Sebastián Sierra que se fue quedando con la pelotita. Este Sierra, Alex que le quitó la portería al excelente Carlos Parada que en el duelo entre Mayek Unido y Naval de Talcahuano fue precisamente figura el portero de Naval que contuvo en dos oportunidades y en aquel duelo Naval le ganó por un gol a 0 a Mayek Unido. Rancao Azur es el otro equipo que fue castigado junto a Colchagua. Gracias a nuestros auditores y amigos de las redes sociales que están atentos. Una auditora nos decía también y Cabrero no es el más fuerte por supuesto. Estuvimos comentando que Cabrero, Naval, Mayek Unido y Mulchen son los cuatro equipos que están peleando son los fuertes de esta división. La pelota en poder de la gente de Naval de Talcahuano ahí cabezazo defensivo cuidado le pegaba le quiso pegar así como la agarraba el jugador del elenco de Naval de Talcahuano yo le cuento que estamos en 14 minutos 14 para 15 de la primera fracción lo vives y lo sientes a través de Teleangol Radio y Televisión hoy en conexión también con nuestros colegas de NDM Radio de Concepción este parcial 1 a 0 de Mayekos sobre Naval de Talcahuano 574 televidentes 574 usuarios en línea seguidores que están pendientes de esta transmisión un número similar ahí en el estadio Alberto Larriol cerca de 600 personas presenciando este partido interesante entretenido en estos primeros minutos y cuidado que se viene Talcahuano se mete por allá y tenemos penal o tiro libre es penal 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 que favorece Naval de Talcahuano esto en el minuto 15 de la primera fracción Alex Carrasco nos comenta esa jugada Cae Brian Paredes lo tocan en la entrada en el pie de apoyo penal bien cobrado por el señor Franco Aguilera que favorece al elenco visitante en 15 minutos Germán cuando íbamos a comenzar los comentarios vamos a tener que postergarlos porque ya comienza a cambiar la historia de convertir al elenco de Naval de Talcahuano quien va a la pelota ya lo sabremos si Fuentes todavía no está bajo el pórtico el que sí está en el punto penal es el árbitro Franco Aguilera ahí van todos los gráficos a captar el momento que se viene para el club de Porto en Mallesco Unido va a la pelotita Ángelo Novoa en Naval de Talcahuano desde los 12 pasos solo a solo 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 frente al balón y cara a cara con el gran Chimos y Fuentes vamos a ver qué pasa después de esta historia estaba en que podía ser Brian Paredes podía ser el Tuto Vázquez y Ángelo Novoa en definitiva será el 9 del elenco de Naval de Talcahuano quien se pondrá frente a la pelotita estamos con dos protagonistas será Francisco el Chimos y Fuentes y Ángelo Novoa los protagonistas en el minuto 16 de la primera fracción la posibilidad del elenco del ancla de poner el empate acá en el estadio Alberto Larraguibel Morales cuando cae lluvia cuando una delgada lluvia se hace presente en el estadio Alberto Larraguibel Morales ahí está el señor Franco Aguilera dando la indicación a los jugadores que están en la entrada del área de que no pueden invadir Cardumen de Rojos y Blancos cuando le va a pegar Ángelo ahí está Ángelo le pegó ¡Gol! 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 ¡Gol del ancla! Gol de Naval de Talcahuano cuando el Chimos y Fuentes le adivinó el lado cuando el Chimos y Fuentes casi estuvo a punto de tapar la pelota le pasó por debajo a Alex y llega el empate en el minuto 17 de la primera fracción Mayeco 1 Naval de Talcahuano 1 para hacer justos la tocas y Fuentes nada que hacer porque fue pateado de manual muy bien pateado cruzado abajo rasante obviamente le pegó a ras de hierba y la pelota se fue muy rápido porque el césped está húmedo ante la incesante lluvia que cae aquí en Angol el 1 a 1 llegó en el minuto 17 de este primer tiempo lo empata desde los 12 pasos Cazaquilla número 9 Ángelo Novoa bien ejecutado el penal que favoreció a Naval cobró nomás Novoa 1 para Naval 1 para Mayeco Unido con 640 conectados a esta hora vivimos el duelo entre Mayeco y Naval de Talcahuano con nuestros amigos de NDM Radio la transmisión de Tele Angol Radio y Televisión en sus múltiples plataformas la pelota la va a sacar Guzmán desde el lateral muy cerca de la línea central que divide el campo en dos ahí está Guzmán buscando por allá a un compañero que era me parece mucho Villarroel la va dejando este con peso ahí está Carlos el centro al área el cabezazo no lo puede conectar le rebota cuidado la serie de rebotes que en definitiva le alcanza a despejar el elenco de Naval de Talcahuano la Jan Moraga el que sacaba esa pelotita cuanto están todos reclamando contra el nombre tendido Alex si yo tampoco lo vi pero hay un jugador caído es Salcedo que está caído y el que vio la jugada es el señor Bastián Salgado el juez de línea que corre por la tribuna popular recibió un golpe al parecer Salcedo vamos a ver que determina el árbitro del partido si y y hay que decir que nos preguntaban por la camiseta del arquero del elenco de Naval de Talcahuano Alex hubo un problema con la camiseta del portero y en definitiva porque tenía la 35 inicialmente luego tuvo que que cambiarse y ponerse la número 6 en definitiva lo que hizo que nos modificaron también la la alineación pero es muy parecida a la camiseta de los jugadores por eso nos preguntaban Alex pero está jugando con la 30 Germán si y lo más seguro está jugando con la 30 y lo más seguro así es camiseta número 30 tiene el arquero de Naval de Talcahuano no se cobró nada en definitiva el fútbol continúa fluye acá en el estadio Alberto en el regal Morales cuando ponían un pase en profundidad que quería agarrar por allá el Tuto Vázquez la pelota le sobró le llegó a las manos del portero Sifuentes que sale jugando Mayé Curido en el fondo y ahí es donde está recuperando los balones el elenco de Naval de Talcahuano Alex en el medio terreno donde ya prácticamente en los últimos minutos es el fútbol del elenco de Naval el hombre llamado a generar el fútbol en Naval es Brian Paredes y Caramba que genera peligro cuando toma la pelota en el medio tiene trayecto tiene trajín el número 20 tiene presencia se nota tiene un aspecto físico muy parecido al pajarito Valdés inclusive en la corrida y en la jugada se parece mucho al ex volante de Colo Colo y la verdad es que es el llamado a mover los hilos pero Mayeco se las arregla para llegar al área contraria tal vez con más contundencia que buen fútbol y vamos a tener un nuevo córner Alex el número 2 que favorece al rojo león de la mulbuta va Morales a pegarle desde el mismo sector del córner anterior es decir allá en el codo norte por el costado de la tribuna cordillera una lluvia muy similar a la que nos mojó en la comuna de Hualqui perdón de Hualpén perdón Alex fue lo que estamos viviendo hoy día acá en el estadio Alberto Raguibel Morales va a venir la orden del señor Aguilera ahí está viene el silbato algo le molestaba miraba para acá pero va a dar la orden ahora sí le va a pegar Morales va buscando por allá en el punto penal el cabezazo y el portero el portero Sebastián cierra se transforma en Superman voló cuál largo es para sacar ese balón lo sacó del ángulo Alex iba al ángulo esa pelota y lo saca el excelente portero Sebastián Sierra la oportunidad del 2 a 1 lo acaba de ahogar el excelente meta del elenco de Naval de Talcahuana primero gran cabezazo de Diego Chávez iba al ángulo al ángulo al costado izquierdo del portero Sebastián Sierra pero llegó justo con mano completa en pleno ángulo tapa y saca la pelota se transformó en Superman para llegar a ese rincón y queda atendido tiene una lesión el arquero del elenco de Naval y la verdad es que está siendo atendido ahí en el arco norte y lo que sucede en este minuto es que el partido está parado porque obviamente el portero es el único jugador del campo que puede ser atendido dentro de la cancha ahí está Sierra que después de ese tapadón quedó contundido pero tremendo lo del portero visitante claro que sí está siendo atendido el portero del elenco visitante está siendo atendido ahí Sebastián Sierra quien al parecer muestra da bastante muestras de dolor y tal cual como lo decía Alex es el único que puede ser atendido en el terreno de juego llueve llueve no de manera intensa pero llueve de manera considerable acá en el estadio Alberto Larraguel Morales y aún así el campo de juego mantiene el estado Alex cuando me hacen acá mirar al sector de la de la barra de Naval de Talcahuano donde al parecer algo estaría ocurriendo si nos informan que ya volvimos a la normalidad y algo sucede en el arco fíjese en la barra de Naval hay una camilla y bomberos ha llegado a atender a alguien me da la impresión Germán porque veo la camilla amarilla se cayó una señora muchas gracias agradecemos a la dirigencia de Mallego Unión que nos aclaran cayó una señora hincha de Naval de Talcahuano y está siendo atendida por bomberos al parecer va a ser inmovilizada y sacada en camilla hasta la ambulancia que se encuentra allá al frente en la tribuna en el sector sur de la tribuna popular del Alberto Largué Morales Germán el centro de Guzmán le quiere pegar ahora de primera pelota que sale fuera del terreno de juego tendremos saque de fondo gracias por esa precisión Alex Carrasco porque nos comentaba precisamente de esa situación que está ocurriendo ahí en el lugar donde está la barra de Naval de Talcahuano habría caído una señora pero una dama quien está siendo atendida en este momento por bomberos acá en el estadio Alberto Larragué y Belmorales si y mire y los hinchas de Naval se corrieron un poco más al sur dentro de la misma tribuna estamos bien Germán con la transmisión al parecer coincidimos con los deseos de la gente de internet ojalá que se encuentre bien la hincha navalina la verdad es que está siendo atendida no sé si la cámara puede hacer un foco a nuestra porque la gente de Naval quiere saber dónde en qué sector precisamente ahí vemos a bomberos que está atendiendo a la dama ya sabremos el estado por lo pronto tiro libre peligroso 42 metros va Morales casi frontal al pórtico que defiende el gran Sebastián Sierra cardumen cardumen de rojos y blancos en el área del elenco de Naval de Talcahuano en la portería defendida por Sebastián Sierra que hace unos minutos atrás no más se convirtió en héroe en esta jornada para los del ancla le va a pegar Morales 40 metros de distancia buscando por allá cabezas en el segundo palo el cabezazo defensivo la sacaba por ahí Benjamín Moraga le cayó a un hombre del elenco de Naval de Talcahuano pero el árbitro del partido había cobrado antes me parece y una falta Alex levantó la mano el señor Bastián Salgado por un fuera de juego y ya juega el elenco de Naval de Talcahuano desde el fondo con más de 650 conectados vivimos este empate transitorio entre Mayeco y Naval de Talcahuano a la altura Alex de las expectativas el duelo sin duda sin duda ha sido un partido entretenido intenso que a pesar de las condiciones del campo de juego que no son malas pero si una cancha muy rápida jabonosa y como se dice en jerga popular bastante come piernas estos muchachos hoy día van a entregar la vida físicamente para poder terminar bien la instancia ahí extremaba recursos Guzmán para que esa pelota no saliera fuera del terreno de juego fue en definitiva el jugador Jan Moraga que echó esa pelota al saque lateral ofensivo que va a favorecer a Mayeco unido y ahí está Guzmán el espigado 26 del elenco del León de Nahuelbuta va me parece a buscar cabezas en el área le está diciendo Aguilera que no se adelante más que saque desde donde corresponde es lo que va a hacer Guzmán va a meter la pelota en el área por allá saltan defensores y atacantes y hay una falta en ataque es lo que determina el juez del partido en 26 para 27 de la primera fracción lo empatan Mayeco y Naval de Talcahuano caído John Moraga tiro libre que favorece al elenco del ancla desde el fondo cuando hay que hacer otro alcance que en el caso de la tribuna en la parte donde el agua da en los tablones está como jaboncillo así es que la gente a tener mucho cuidado mucha precaución sobre todo los hinchas bueno que están saltando normalmente en el tablón se tiene que haber resbalado por eso porque la verdad la lluvia ha sido incesante aquí en el Alberto Larguel Morales a pesar de que reiteramos como lo hemos dicho desde el inicio en la cancha no se nota el agua 27 minutos 27 para 28 la pelota la tiene Mayeco Unido en el fondo ahí el pelotazo buscando al jugador del elenco de Mayeco Unido que era camiseta número 21 el Pancho Suazo por allá va recuperando en el medio la pelota León de Navolbuta ahí la tiene Suazo quiere ponerla por allá por el sector derecho la puede pescar la puede agarrar ahí era el jugador Chávez pero antes lo madrugaban le sacaban la pelotita el fútbol ahora para la gente de Naval de Talcahuano ahí en un cuarto de cancha precisamente el sector defensivo pedía la falta la gente de Mayeco Unido Aguilera estaba al lado de la jugada nada dijo el que la recibe por acá ahora es el Tuto Vázquez que estaba en evidente posición de adelanto Alex no miraba la ubicación el Tuto y le pregunta al asistente al señor Ervin Cook qué es lo que pasa estaba precisamente fuera de juego dos comentarios uno increíble que Paredes muestra un juego muy simple Brian Paredes pero cuesta una enormidad quitarle la pelota los defensores de Mayeco se han encontrado en constante problemática frente al buen juego del número 20 del elenco naval de Talcahuano tal vez uno de los que ha podido controlar eso es Matías Veloso por su envergadura física y otro de los comentarios que quería hacer es la regularidad que he visto en dos jugadores de Mayeco Unido en lo que va corrido de campeonato el número 30 Sebastián Pérez y el número 8 Cristóbal García jugadores regulares como relojitos con tremenda tremenda entrega Germán ahí está Vázquez levanta la cabeza quiere poner una pelota por acá por el sector derecho la quería combinar con Béjar pero en definitiva ahí estuvo el excelente defensa de Mayeco Unido ahí estaba Guzmán pero cuidado que recupera en la salida la gente de Naval pero el fútbol es duditativo en estos minutos cuando ya estamos en 28 para 29 de esta primera fracción lo gana perdón lo empata Mayeco Unido y Naval de Talcahuano acá en el estadio Alberto Larraguibel Morales vamos a estar también entregando los resultados de los otros duelos que se juegan en este campeonato de tercera B pelota que está precisamente frente a la barra a los que vienen de allá a los cañas bravas los que vienen desde Talcahuano pedían tiro de esquina en definitiva el juez el señor Franco Aguilera dice que hay saque de fondo que favorece a Mayeco Unido una hinchada que ha estado en primera división en segunda división en torneos internacionales una hinchada con historia un equipo un plantel un club con mucha historia como es Naval de Talcahuano que hoy día está enfrentando en la tercera división B a lo que antaño también fue un clásico entre Naval y Club Deporte en Mayeco Unido ambos equipos han vivido de glorias en otros años hoy día se enfrentan en esta división con los problemas y todo están demostrando ser dos equipos muy fuertes tiro libre que ya hizo efectivo Mayeco Unido por una falta que recibía el 10 el jugador peso en el elenco de Mayeco Unido estamos ya en 29 minutos de la primera fracción en un partido que tenía altas expectativas y que dentro del terreno de juego está respondiendo a estas expectativas empate uno a uno acá en el estadio Alberto Larraguiel Morales frente a más de 680 conectados a esta hora 30 minutos a través de nuestra transmisión de Facebook Live nos siguen también a través de www.teleangolradio.cl y a nuestros colegas de NDM Radio Concepción cuando se viene Chávez el centro buscando acá el sector izquierdo la baja por allá el jugador Suazo en definitiva lo alcanzaron a trabar la pelotita le sacaron el balón y ahora se viene el elenco de Naval de Talcahuano va a extremar recursos pero el balón salió fuera del terreno de juego tenemos saque lateral ofensivo que favorece a Mayeco unido ahí la pelota la va jugando rápidamente el Totti García precisamente es García el que levanta la cabeza y quiere poner un pase en profundidad algo filtrado el pivoteo que no lo conecta a nadie lo recibe por ahí Bastián Suazo el fútbol el caracoleo ahí de la gente del elenco de Naval de Talcahuano la recibía el tuto en definitiva el jugador Angelo Novoa la pelota sale fuera del terreno de juego tenemos saque lateral que favorece a Mayeco unido ahí está Guzmán con la 26 para hacer efectivo el lanzamiento lo va jugando con Pérez con el Seba ahí está Matus que levanta la cabeza está pidiendo a sus compañeros que se retraigan un poco más para poder tener con quien combinar buscaba por allá a Chávez le alcanzaron a sacar la pelotita me parece que no alcanzó a salir del terreno de juego ahora sí salió saque lateral que favorece a los Leones de Nahuelbuta por allá recibía a Chávez le pincharon el balón tenemos otro saque lateral pero en esta oportunidad será defensivo que favorece a los de Lanca que lo empatan uno a uno con Mayeco unido 31 minutos del primer tiempo Mayeco uno Naval uno es el tiempo y marcador de este partido que se juega en el Alberto la Raybel de la Raybel de Angol entre Naval y Club Deporte Mayeco unido nos preguntan respecto y nos dicen que hay que hacer un llamado a la autoridad por el tema de lo que acaba de suceder en la galería Alex y ahí se la llevan a la señora atención a los hinchas de Naval una hincha del elenco de Naval de Talcahuano está siendo sacada por bomberos en el sector sur del estadio Alberto de la Río Morales y viene la ambulancia también a llevarla al principal reducto asistencial al principal hospital de la ciudad de Angol ahí viene la ambulancia va a pasar por detrás nuestro para llevar la señora cuando se viene el tercer tiro de esquina claro que sí se viene el tiro de esquina ahí ya volvemos con la imagen al campo de juego volvemos al fútbol la pelota la tiene por acá Matías Tapia levanta la cabeza Tapia quiso pasar quiso caracolear pero viene el disparo algo complicado porque obviamente el terreno de juego hace que el balón se ponga un poco más rápido Alex no alcanzó a llegar esa pelotita y el Chimos y Fuentes se quedó con el balón así es esas son las jugadas que hay que tener mucho cuidado estar vivito porque la pelota corre rápido y cuando da bote es porque la cancha está muy jabonosa así es que tanto para Naval y para Mayek Unido puede ser muy peligroso o puede favorecer el juego dependiendo como se utilice el campo de juego a favor Germán 33 minutos de la primera fracción la pelota la tiene la gente de Naval de Talcahuano cuidado ahí lo perdía en la salida el Seba Pérez el fútbol ahora el elenco visitante el que estaba en el área quería recibir era el Tuto Vázquez la media vuelta de Vázquez quiso poner un pase filtrado hacia la línea de fondo pero la pelota le llegó al portero Cifuentes que sale jugando tres cuartos de cancha por allá donde está el jugador Chávez en el fútbol de Mayek Unido ahí la va tocando buscando línea de fondo defensivamente lo hizo muy bien la gente del elenco de Naval pero recupera Mayek Unido no tuvo con quien combinar la pelota ahora está en medio terreno donde el pelotazo va a salir fuera del campo de juego tendremos saque lateral que favorece a los de Naval de Talcahuano que lo empatan uno a uno tienen un lindo duelo ahí el defensor que corre por la izquierda Benjamín Moraga en el elenco de Naval de Talcahuano y el delantero número 7 de Mayeko Diego Chávez se han ido palmo a palmo ha ganado tanto el jugador de Naval en varias marcas como el jugador de Mayek Unido que de pronto logra sacárselo pero ha sido un duelo de dos muy buenos jugadores entretenido partido a pesar de las condiciones del campo de juego tal cual como lo dice Alex Carrasco han sabido poner buen pie han sabido hacer buen fútbol ambas escuadras Alex y esto también las condiciones del campo de juego da la posibilidad para que esto pueda ocurrir exactamente cuando nos preguntan el resultado uno a uno muchachos transcurridos 34 para 35 de este primer tiempo están empatando Naval y Mayek Unido repartiendo puntos y se viene por allá por derecha Chávez que levanta la cabeza quiere perfilar para el centro pero no pudo le robaron la pelotita fue un hombre al piso me parece que tendremos con el ex número el cuarto que favorece el rojo León de Navuelbuta va el dueño de los balones detenidos en Mayek Unido Camilo Morales sector de la tribuna cordillera sector norte ahí va con pierna derecha Camilo Morales con la 20 en la espalda sector derecho del ataque de Mayek Unido va a venir la orden va buscando en el primer palo el error defensivo pero va a colaborar por allá el compañero era precisamente el jugador Moraga va saliendo por ahí el elenco de Naval a través del pelotazo la baja muy bien Guzmán Guzmán pone la pelota al piso tiene 3 o 4 hombres en la marca quiso poner un pase filtrado era bueno pero no alcanzó a conectar ahí el jugador suazo Alex era otra buena posibilidad para Mayek Unido exactamente cuando ya estamos en los minutos 35 casi 36 de este primer tiempo debo decir que tal vez es uno de los partidos más parejos que le he visto a Mayek Unido me refiero a que no puedo decir quién ha sido superior en este partido porque ha sido un partido de ida y vuelta con poco tránsito en el medio campo con poco lucimiento tal vez de los volantes creativos un partido de mucho físico la pelota está tanto tiempo en el campo de Naval como en el campo de Mayek Unido bueno el marcador es el reflejo de lo que está pasando en el juego de ambos equipos la verdad que ambos equipos están mostrando lo suyo y son fuerzas parejas Germán un partido que no ha dejado de ser entretenido recordemos que hay que acostumbrarse a cómo se juega en esta división aquí no vamos a ver un fútbol vistoso de pronto volantes que tengan la capacidad de hacer cosas muy distintas aquí en la tercera división se juega mucho en lo físico en las imprecisiones en los errores y ya cuando van 37 minutos de este primer tiempo la cosa no ha sido distinta ambos equipos muy parejos un partido para lo que estamos acostumbrados a ver entretenido y por qué no decirlo el partido más parejo que me ha tocado ver aquí en el Alberto en la región Morales entre Mayek Unido y una visita y sabe que nos dista mucho de lo que vimos allá en el morro de Talcahuano donde la única diferencia es que se están yendo empatados en la primera fracción va el tiro libre que va a ser efectivo de gente de Naval de Talcahuano cuidado pelota peligrosa se colaba quería buscar portería pero ahí estaba el Chivos y Fuentes que puso la brújula y se quedó con la pelotita en 37 para 38 de la primera fracción si no se manifiestan de que a ratos se queda pegada a la imagen por si acaso se está escuchando la transmisión pero estamos revisando nuestros equipos para ver qué es lo que sucede y mejorar la calidad de la transmisión que llega hasta ustedes cuando Mayek Unido estaba cargando saca la pelota el banco 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 cuidado Germán el fair play lo hace jugar el Tuto Vázquez porque le pegó al arco sin mayor intención y se va a producir una tarjeta amarilla una tarjeta amarilla le digo enseguida Germán para quién fue la amarilla en el elenco de Naval de Talcahuano casaquilla número 14 Bastián Suazo Bastián Suazo entonces con tarjeta amarilla con tarjeta amarilla en el elenco de Naval de Talcahuano cuando van 39 minutos ya de este primer tiempo donde Mayek Unido y Naval empatan a un gol exactamente me repite por favor el amonestado de Alex si se lo anoté ahí Bastián Suazo casaquilla número 14 en el elenco de Naval de Talcahuano cuando hay un jugador contundido la gente reclamó al árbitro porque vio la falta en contra del jugador de Mayek Unido si no me equivoco es Camilo Morales el que está tendido en el piso Germán ahora se pone en la vertical y se cobra falta que favorece al rojo león de Naval de Talcahuano claro que sí se pone de pie el jugador del elenco de Naval de Talcahuano esto ocurre en 38 para 39 de la primera fracción sigue reclamando la banca de Mayek Unido por la jugada previa Alex por el jugador de Mayek Unido que quedó tendido en el campo de juego pero ya el juez del partido desestimó toda situación ahí favorable al elenco del rojo león de Naval Buta así es ya estamos estamos completamente en condiciones Germán podemos explicarle a la gente qué es lo que pasa con nuestra transmisión yo veo que usted está en buenas condiciones ¿no? sí lo que pasa es que hay lo que se denomina en jerga técnica latencia del internet Alex bueno hay que hay que indicar a la gente que el clima no nos ayuda con la transmisión estamos haciendo técnicamente un trabajo que queda a merced del clima que también a ratos nos complica la transmisión es por eso que se cangela no es que no tengamos los equipos necesarios tenemos técnicamente buenos equipos lamentablemente el clima no nos ha ayudado para la transmisión desde el estadio Alberto de la región Morales cuando hay tiro libre que favorece al rojo León de Navolota dos hombres en la pelota Carlos Peso y Camilo Morales tres cuartos de cancha pegado a la tribuna cordillera cargando Mayico Unido sur a norte ¿cuánto tenemos de distancia Alex? 37 metros y medio diagonal al arco defendido por el arquero Sebastián Sierra cardumen de rojos y blancos en el área de Naval de Talcahuano ordena su barrera el portero Sierra el juez del partido va a venir a molestar me parece a alguien en la banca a Raúl Robles no no es Robles está pasando de largo y ahora viene una roja va a expulsar una tarjeta roja sí va a expulsar a alguien expulsó a Lucho Mena preparador de aquí en Mayico Unido se repite el plato se repite el plato le vamos a preguntar después que le dijo Erwin Cook Erwin Cook juez de línea que corre por el sector de la tribuna popular oficial perdón va e indica que habría recibido algún insulto por parte del preparador de Arquero Lucho Mena y el árbitro Franco Aguilera muestra el primero tarjeta amarilla al técnico Raúl Robles y expulsa ahora a Lucho Mena ahí está tendrá que abandonar el campo de juego entonces Luis Mena quien se entrevera con Erwin Cook viene el tiro libre pelota que buscaba en el segundo palo sobró a todo sale fuera del terreno de juego tendremos saque de fondo que favorece Naval de Talcahuano Alex esto ocurre en 41 para 42 de la primera fracción ¿sabe para quién está el partido Germán? para Castillo porque ha llovido mucha pelota en el área para un hombre de cabezazo ha caído pelota claro y lamentablemente arriba suazo no ha podido aprovechar los balones aéreos porque la verdad en estatura es bastante más bajo que los defensores de Naval de Talcahuano y en este caso creo que hay que tener un 9 de área alto que pueda recibir más balones aéreos porque por debajo cuesta mucho jugar y Mayeco unido tiene gente que se entre está Camilo Carlos Peso Diego Chávez falta un hombre de área como Ángelo Castillo la pelota va a caer mansita a las manos del portero Sebastián Sierra estamos en 42 para 43 de la primera fracción si usted recién se viene sumando si usted recién se viene conectando le decimos que empatan 1 a 1 Mayeco y Naval de Talcahuano acá en el estadio Alberto Larraguiel Morales por allá va bajando la pelotita Tapia el fútbol del elenco de Naval de Talcahuano ahí está precisamente Tapia la quiso combinar la quiso tocar con Suazo pero le alcanzaron a robar el balón ahora el taquito por ahí del jugador de Mayeco unido que era el número 21 el Pancho Suazo pelota que rebota en nombre de Naval nos vamos al saque lateral que lo va a jugar rápidamente Guzmán que está con la 26 en la espalda aprovecha de adelantar sus líneas el León de Nehuelbuta Guzmán con el balón aquí frente a la tribuna frente a la cabina de transmisión transmitimos para NDM Radio Concepción ahí la media vuelta la media vuelta de Chávez que la pescó de primera la pelota pasa por sobre el travesaño esto en 43 minutos de la primera fracción Alex muy buena la aproximación de Mayeco bueno lo de Chávez resuelve bien resuelve bien digo Chávez una pelota que recibe de espaldas al pórtico que defiende Sebastián Sierra se da vuelta en el sector de la media luna del área grande y le pega de primera como viene la garra en una en una volea espectacular se fue apenas desviado por sobre el pórtico que defiende el portero ahí está el Toti García al lado al lado de la jugada el juez el señor Franco Aguilera que indica que tenemos tiro libre cobró y esto ocurre ya prácticamente finalizando la primera fracción Alex saludos al Irken Penco donde nos están escuchando y viendo los hinchas de Naval de Talcahuano saludamos a Iquique a Valle a Calama en todos los lugares en Santiago en Puerto Montt en Chiloé desde donde nos mandan saludos de hinchas de diferentes equipos tanto de Naval como de Mayeco Unido que están viendo el partido uno a uno lo empatan Mayeco Unido y Naval cuando ya estamos en el minuto 44 tiro libre que favorece al Rojo León de Navuelbuta unos 41 metros va a la pelotita Camilo Morales también se prepara Carlitos Peso vamos a ver quien le pega en línea recta frontal al pórtico que defiende Sebastián Sierra partido no fácil para Raúl Robles partido no fácil para Alejandro Pérez los técnicos de ambas escuadras que tendrán que resolver este puzzle en el entretiempo viene la orden le va a pegar Morales rebota en la barrera le cae nuevamente a Morales ahora el fútbol en el fondo la va teniendo el Toti García que la va dejando por allá por derecha con Chávez le alcanzaron a pinchar hizo el escorpión ahí el jugador del elenco de Naval de Talcahuano para quedarse con el balón que saldrá fuera del terreno del juego y tendremos saque lateral defensivo que favorece a los del ancla que lo empatan uno a uno con Mayeco Unido bien lo que hace el número 7 Michael García que la pelota una vez que le pasa tira la pierna hacia atrás y resuelve bien parando esa pelotita y finalmente el saque lateral que favoreció ya el elenco de Naval de Talcahuano cuando el árbitro del partido el señor Franco Aguilera indica que se juegan dos minutos adicionales Germán estamos ya en 45 45 minutos de la primera fracción de aquí en más jugamos tiempo adicional en el estadio Alberto Larraguibel Morales cuando tenemos tiro libre en el medio terreno donde el campo se divide en dos que favorece a los del ancla que quizás podrían aprovechar un balón detenido para crear peligro para complicarle la tarea de local al elenco de Mayeco Unido ¿cuánto público estima usted que tenemos Alex a esta hora? 700 personas 700 personas se estima Alex Carrasco que tenemos acá en el estadio Alberto Larraguibel Morales por allá la pelota la va bajando el jugador Salcedo pone un paso en profundidad le alcanzan a pinchar la pelotita que saldrá fuera del terreno de juego y esta sí Alex va a ser la última con el que favorece a Mayeco Unido el quinto tiro de esquina que favorece al rojo león de Navuelbuta va a la pelotita el de siempre Camilo Morales en el mismo rincón donde han sido la mayoría de los tiros de esquina allá por el costado de la tribuna cordillera en el sector norte el lente de la espalda pierna derecha Camilo Morales sube Guzmán sube Camus todos van al balón aéreo le va a pegar Morales allá va a caer en el punto penal el cabezazo alcanzó a sacar la gente del elenco de Naval de Talcahuano era precisamente Joan Moraga el que sacaba esa pelotita ahora es el fútbol para Mayeco Unido ofensivamente nuevamente la saca la gente de Naval que no se va a prestar para complicaciones porque esto está a punto de terminar le cuento yo que ya estamos en 46 ya estamos en 46 la tiene Chávez y le dio muy débil le dio muy débil Chávez en la media vuelta a diferencia de la vez anterior que en la media vuelta le pegó muy bien aquí lo encontró algo débil para pegarle al balón y la pelota quedó mansita en las manos del portero Sebastián Sierra Alex sabes Germán que pensé que le iba a pegar más fuerte porque tuvo el tiempo para acomodarse controla el balón se da vuelta pero el tiro le salió más débil de lo anterior y Sebastián Sierra al portero el elenco de Naval no tuvo inconvenientes para tapar la pelotita cuando carga Naval en la última jugada del primer tiempo claro que sí ahí está Novoa quiso dar la media vuelta no pudo hombre al piso hombre a tierra me parece que va a haber tarjeta tarjeta amarilla para el atacante del elenco navalino que le dio muy fuerte al Toti García en el tres cuartos de cancha en favor del campo de Naval o campo mayequino mejor dicho en parte defensiva ahí cae el Toti de un patadón que le da desde atrás el jugador de Naval de Talcahuano Angelo Novoa me parece mucho que es Angelo Novoa precisamente el autor del empate del elenco de Navalinos perdón Michael Garcés Cazaquilla número 7 es el hombre que se lleva la amarilla cuando se baja el telón de este primer acto uno para el local el rojo león de la volvuta en el minuto 4 marcó Salcedo y después empató el partido el jugador Cazaquilla número 9 Angelo Novoa mediante lanzamiento penal uno a uno están empatando Mayeco Naval no se separe de nuestra sintonía vamos a una pausa y ya regresamos soy Germán Pérez y yo Alex Teo Carrasco y juntos te invitamos a participar del nuevo taller de comunicaciones deportivas que iniciaremos muy pronto en coordinación con el área extraescolar de la dirección municipal de Angol si cursas entre séptimo básico y cuarto año medio en alguno de los establecimientos municipales de nuestra ciudad podrás inscribirte en este nuevo e inédito taller deportivo que realizaremos cada fin de semana aquí en el estadio Alberto Larrañuel Morales de Angol durante los partidos de Club Deportes Mayeco Unido podrás aprender cómo relatar y comentar un partido de fútbol además formar parte de un gran staff técnico junto a experimentados camarógrafos y sonidistas los plazos para las inscripciones se darán a conocer a través de los coordinadores del área extraescolar y las redes sociales de educación municipal te esperamos vamos a ver qué es lo que pasa para este segundo tiempo señoras y señores relata estos segundos 45 minutos perdón el regalón del gol Germán Pereda vamos con usted Germán ahora sí ahora sí vamos inicia la segunda etapa inicia la segunda fracción lo empata Mayeco Unido y Navaldetal Caguano lo vives a través de Teleagol Radio y Televisión hoy conectados con NDM Radio la pelota la tiene Mayeco Unido cuidado que se viene peso por allá pero la banda quería buscar línea de fondo en definitiva la pelota sale fuera del terreno de juego el saque de fondo que favorece a los leones Germán quiero hacer un saludo para Víctor González para Vitoco anoche fue atropellado Vitoco González hombre gráfico que siempre cubre a Club Deportes Mayeco Unido un hincha realmente entrañable los González bueno sabemos cómo quieren a Mayeco Unido y la verdad es que tuvo este accidente ayer que gracias a Dios no pasó a Mayores está en su casa recuperándose el Vitoco González cuidado con el segundo Alex y hay que decirlo hay que decirlo el Superman cierra porque se ha transformado en Superman el portero del elenco de Naval de Talcahuano se estiró enviosa pelota al córner Alex el sexto del partido el primero del segundo tiempo Alan Soto pierna derecha 16 en la espalda ahí está Soto el que reemplaza precisamente a Camilo Morales en esta segunda fracción le va a pegar el pequeño gigante de Mayeco Unido buscando allá en el segundo palo el cabezazo que va a pasar por sobre el travesaño tenemos saque de fondo que favorece a Naval de Talcahuano y Mayeco al igual que en la primera fracción inicia el segundo tiempo con todo Alex en estos primeros minutos le decía Germán que Vitoco González amigo nuestro gráfico voluntario siempre para cubrir la campaña de Mayeco Unido y hombre que viraliza sus imágenes al resto de los medios que cubren el fútbol fue atropellado ayer la verdad es que no tiene fracturas se está recuperando en casa pero el golpe fue muy duro así es que le enviamos toda la fuerza a Vitoco que se recupere a recuperarse Vitoco Vitoco González saludo desde acá desde nuestra transmisión saludo también de la gente que valora tu aporte en esta campaña de Mayeco Unido en este campeonato 2022 hay uno que tenemos que enviarle un saludo para que no se le quemen las papas fritas porque con los nervios caramba yo no sé si está tan pendiente de las papas pero Fernando Angüequén debe estar completamente comiéndose todo el arsenal de papas y es producto de este empate y si no que nos guarde para ir a buscar después del partido saludamos al Checho también por supuesto que cuidado el Checho Oliva que estuvo complicadito de salud pero ya se está recuperando si se está recuperando pedía mano ahí Alex de una pelota que rebotó en el cuerpo de un jugador de Mayeco Unido el juez del partido estaba muy cerca de la jugada y dejó nomás seguir la pelotita cuando viene venía el elenco de Naval de Talcahuano nos pillaba comentando una situación ahí el elenco de Naval de Talcahuano se aproxima al arco de Mayeco Unido en este 2 para 3 de la primera fracción era el Toto Vázquez que le pegaba de distancia la pelota pasó por sobre el travesaño tenemos saque de fondo que favorece el León de Nahuel Butá 750 personas están viendo este partido el 1 a 1 y en internet cuánta gente tenemos cuántos seguidores tenemos recuperando luego del segundo tiempo ya tenemos cerca de 500 conectados en nuestra transmisión del Facebook 3 minutos del segundo tiempo llueve incesantemente en la capital de la provincia de Mayeco aquí en el estadio Alberto Larraguibel Morales igualan 1 a 1 Mayeco Naval ahora el fútbol es de Mayeco Unido por allá la recibía Suazo la pelota va a caer por acá por el sector derecho donde la va a bajar Chávez ahí está Chávez la puso en el piso la pelota buscando ahora en el fondo nuevamente al delantero de Mayeco Agonido que se dio la media vuelta perdió la brújula perdió el sur no le dio bien la pelota pasa por fuera del arco defendido por el Superman Sierra tenemos saque de fondo que va a favorecer al elenco de Naval de Talcahuano saque de fondo que favorece al elenco de Naval de Talcahuano cuando la lluvia ahora se hace notar con mayor fuerza está cayendo mucha agua la gente no deja de alentar los hinchas de Naval tratan de guarecerse bajo bajo la lluvia a los hinchas de Mayeco bueno muchos han tenido que quedar expuestos por la cantidad de gente el cafecito es un hermoso compañero a esta hora de la tarde cuando también el frío se está sintiendo y estamos la verdad es que esta tribuna es bastante bastante agradable para estar porque está cubriendo la lluvia desde el norte sabe que Alex en la previa cuando yo miraba la alineación yo decía las agallas de Alejandro Pérez para dejar en la banca a un portero como Carlos Parada y yo me preguntaba y decía tiene que ser muy bueno este Sierra y que quiere que le diga no tremendo ha tapado todo Sierra creo que ha sido uno de los jugadores importantes en Naval para mantener su valla en cero cuando llueve a la antigua como decía la abuelita como en Osorno como en Puerto Montt lluvia delgada pero de esa que moja con Tutti y parece que esto le gusta a Carlos Peso porque está levantando a la gente al equipo cuando hay tiro libre que favorece al elenco de Mayecunido Alan Soto pierna derecha pegadito donde está la hinchada de la caña brava los navalinos ahí están ahí va Soto a la pelotita dos hombres en la barrera agazapado Sierra cardumen de rojos y blancos le va a pegar el pequeño Soto pelota que llega al punto penal hay un mahuache en el área el chilenista para sacar la pelota pero cuidado agárrate que quema Mayecunido por ese sector buscando se contorsionaba para darle a ese balón algo levantaba la bandera el señor Cook ajá cuidado cuidado que desde la hinchada de naval salió una bengala eso y salió perjudica enormemente al espectáculo esas bengalas son muy peligrosas recuerdo allá por el año 85 en el estadio La Bombonera una bengala mató a un hincha de Racing de Avellaneda atravesó todo el estadio le dio la garganta y lo mató y el árbitro hace alcance de eso viene donde el turno y ojo que la gente de naval puede perjudicar a su equipo con esa situación este partido se puede suspender una más una más una bengala más y se suspende ahí vamos a escuchar la amplificación de la pantalla escuche no mirar todo el artificio por el bien y por la protección de los otros presentes y por el fin que sentimiento el partido tendrá que ser su objetivo llueve torrencialmente van a hablar con el capitán de naval que le lleve el fax a la gente de la calle Moraga Moraga le dice alienten pero no tiren bengalas porque esto va a perjudicar al equipo rival porque se suspende por el comportamiento de la hinchada visitante y ojo que el resultado termina favoreciendo a Mayeco así es que la hinchada podría complicar se da cuenta la importancia de que se porte bien la hinchada Germán algo que hemos llegado a hacer hasta majaderos no nos gustaría que terminara así el partido no nos gustaría que los puntos quedaran de esa forma no sería no sería bueno así es se mantiene el 1-1 transcurrido 7 minutos se reanudó el fútbol juega Peso para Mayeco unido ahí está con la 10 en la espalda Peso quiere poner un pase filtrado por allá para que corra Chávez corrió Chávez rebotó cuidado que puede estar ahora en segunda instancia pero la pelota está un poco loba está un poco jabonosa y un poco bastante porque el terreno de juego ahora sí se pone complicado Alex porque la lluvia arrecia cae a cántaros en el Alberto de la Náñez Morales y vamos a tener córner 7 tiros de esquina van en este partido este es el segundo del segundo tiempo va Soto ahí está Soto acomodándose desde el sector derecho del ataque de Londres a la vuelta sector izquierdo de la defensa del ancla va a pegar por allá va a caer en el punto penal el cabezazo defensivo lo sacaba Moraga le puede pegar Salcedo por ahí no pudo Salcedo la roba en la salida la gente de Naval de Talcahuano y cuidado que se viene el contragolpe pelota que va a caer por acá por el sector izquierdo pero no pudo hacer pie con bola y claro se entiende Alex porque ahora sí que se pone jabonoso se pone complicado el terreno de juego ahora se notó en este aguacero que cayó mucha agua en poco tiempo ya se notó la cancha se puso un poco más complicada para ambos equipos Germán ahora la pelota la tiene por allá Peso que va a buscar a través del centro la pelota cayó Mancita a la mano del portero Sierra ahí está el Superman para tranquilizar a sus compañeros para tranquilizar a la defensa va a ocupar su área estamos ya en 8 para 9 8 para 9 minutos de la segunda fracción lo vives y lo sientes a través de Tele Angol radio y televisión también a través de NDM radio para Concepción para nuestros amigos de la región del Bío Bío estamos en ya 9 minutos de la segunda fracción uno para Valleco uno para Naval de Talcahuano con los comentarios de Alex Cheo Carrasco así es cuando van ya 9 minutos de este segundo tiempo se mantienen las cosas parejas tal vez ahora si la balanza un poquito más inclinada en favor de Magic Unido que ha tenido un poquito más de acción en campo rival pero sin embargo el resultado no varía está el 1 a 1 todavía acciones de riesgo no han habido más que las llegadas de Diego Chávez que siempre son peligrosas pero con poca precisión en Naval sigue siendo figura paredes hombre que roba balones que genera riesgo siempre protagonista el número 20 del elenco del ancla estamos ya en el minuto 9 para 10 de la segunda fracción la pelota la va recibiendo por acá Chávez pero había un cobro del juez del partido hizo jugar de nuevo algo algo ocurrió ahí con un jugador de Naval un jugador de Valleco Unido en definitiva dio la orden de retroceder de retrotraer la jugada pero lo sigue haciendo lo sigue haciendo está pidiendo que se juegue desde más atrás va a haber una modificación en el elenco de Naval de Talcahuano Alex así es se prepara Cazaquilla número 22 en el elenco de Naval de Talcahuano Alan de un apellido conocido aquí en Angol Alan Iturrieta Cazaquilla 22 va al campo de juego ya sabremos por quién ingresa y este Alan es con doble L Alan es Alan pero se pronuncia tal cual Alan vamos al campo de juego donde la pelota va a caer por acá por el sector derecho alcanza a sacar Moraga por ahí a través de un cabezazo la va a recomponer nuevamente el elenco de Valleco Unido por acá por el sector derecho le va a pegar Veloso le pegó Razante buscaba un centro busca piernas pero le encontró una pierna de la gente del ancla un agente de Naval de Talcahuano ahí estaba Peso quería poner un pase filtrado en definitiva le leyeron muy bien la jugada la vuelve a recuperar Peso frente a la caña brava ya la barra del elenco de Naval de Talcahuano que tuvo que recibir ahí una advertencia producto de una bengala que se lanzó hace un par de minutos atrás pero ya está todo tranquilo nuevamente acá en el estadio Alberto Larraguibel Morales ahí la pelotita la bala teniendo peso que retrocede para armar desde el fondo el que la tiene ahora es Camus Camus la va dejando por acá con Veloso Veloso con la marca de dos jugadores no pudo fue el jugador del elenco de Valleco Unido pelota que va buscando por allá por el sector izquierdo por allá está el Seba ahí está Pérez Pérez y el fútbol para Valleco Unido cuando yo le cuento que estamos en 11 para 12 11 para 12 de la segunda fracción me parece que ahora sí ya se va a pedir la modificación Alex en cualquier momento va a venir el cambio Germán le decía Matus porque no había ningún Camus en la cancha ah perdón Matus me quedé en el pasado me quedé en el pasado carga Valleco si carga Valleco Unido se viene tres cuartos de cancha levanta la cabeza por allá la dejó en corto la dejó rasante para hacer el fútbol es más Valleco Unido en estos últimos minutos ya vamos a ir con el comentario de lo que va de partido de nuestro colega Alex Carrasco viene el centro de Chávez pelota que va a salir fuera del terreno de juego tenemos tiro de esquina con el número Alex el número 8 del partido otra vez Alan Soto en el mismo rincón costado tribuna oficial sector sur de la cancha del Alberto Larraguel Morales y ahora sí se hace efectivo el cambio Alex así es abandona Cazaquilla número 14 con tarjeta amarilla Bastián Suazo va a la cancha Alan Iturrieta con la 22 en la espalda y está se hace efectiva la modificación entonces en el minuto 12 12 para 13 de la segunda fracción corre raudamente Iturrieta para ponerse ahí entre el cardumen de blancos y rojos que arrecia en el área del elenco de Naval de Talcahuano viene el centro buscando en el punto penal el cabezazo una serie de rebotes pedían algo los de Mayes unido nada dijo el juez del partido ahora vamos nuevamente que la pelota la tiene Soto Soto instala un parque de diversiones bueno lo que hace ahí para retroceder el balón la pelota va a rebotar en un hombre de Naval de Talcahuano y tenemos saque lateral ofensivo que bueno lo de Soto Alex 4 a 2 en favor de Hualqui 4 para Hualqui 2 para Nacimiento tengo la confirmación de partido terminado Germán vamos con eso Alex ya vamos a estar confirmando y perdón vamos al terreno de juego vamos de ahí vamos con los resultados porque carga Mayeco viene el saque lateral que va a caer ahí en el área cabezazo defensivo la saca Moraga la pelota queda en la entrada del área quemando ahí donde le agarra la gente de Mayeco unido le puede pegar puede ser para que sea y lo que sea un segundo el García el Totí el Totí García en el minuto 13 de la segunda fracción instaló un parque de diversiones claro si estaba muy cerca del día del niño puso un parque de diversiones en la entrada del área miró, apuntó y disparó el portero cierra pegó, manotaza el balón pero la pelota se va al fondo de la valla lo gana Ballín conido por dos goles a uno en trece de la segunda fracción la importancia de tener jugadores buenos para la pelota apareció Alan Soto, el pequeño agarra y arma un parque de diversiones controla y toca bien para el Totti que toma pone la pelota, pone paños fríos engancha, remata con zurda nada que hacer el buen portero Sebastián Sierra y llega el dos a uno en el minuto trece y medio para el Club Deportes Mañecurado Germán gana Ballesco dos a uno, golazo del Totti el Totti, así es Cristóbal García Cazaquilla, ocho en la espalda y la verdad es que Sierra hizo lo que tenía que hacer Sierra estuvo a punto de contener ese valor bueno Alex, hay que decir que los guantes mojados le jugaron una mala pasada la pelota le resbala y se va al fondo de la malla había contenido el portero del elenco de naval de la Caguana la llega Sebastián Pérez, Sebastián, perdón, Sebastián Sierra llega a la pelota no es un problema del arquero, lo que pasa es que Cristóbal García acomodó bien la pelota, le pegó el zurdazo, iba con la fuerza necesaria para que el portero no pudiera detenerla ahí llega el dos a uno, pero con un golazo, con dos jugadores que juegan bien a la pelota Alan Soto, Cristóbal García, se mandaron una jugada de baby ahí en el área del elenco de naval y esto hace que la parcialidad que hoy se da cita a Karen Alberto Larraguibel Morales obviamente comience a alentar al León de Navalbuta y escuchamos el vamos, vamos, Mayeco, que esta tarde tenemos que ganar lo gana el León de Navalbuta por dos goles a uno, pero todavía queda historia Alex, estamos en 15 minutos de la segunda fracción nos comenta precisamente lo que va de este segundo tiempo nuestro comentarista Alex Cheo Carrasco saludamos a nuestros amigos de NDM Radio Concepción que están cubriendo el partido para la gente de Naval de Talcahuano hay que decir que ha sido un partido de fuerzas parejas pero en el segundo tiempo Mayeco Unido demostraba más intención cuidado, tanto así que sigue cargando ahí se viene Chávez, va a enviar un centro, quiso ser la chilenita me parece mucho que le daba más al jugador de Naval de Talcahuano que al balón, el juez del partido lo cobró rápidamente la gente de Naval no se presta para libros, no se presta para complicaciones ahora sí volvemos con el comentario de lo que va de segundo tiempo de nuestro colega Alex Cheo sí, le decía yo para toda la gente que nos está viendo en la región del Bío Bío que ha sido un partido muy parejo pero lo desequilibran estas cosas de pronto cuando aparece el talento de un jugador en este caso lo que hizo el Toti García fue realmente notable de otro partido, no estamos muy acostumbrados a ver lujos aquí en el estadio Alberto Larguel Morales y lo que hizo este jugador en el enganche y en poner bien la pelota fue un lujo, fue una linda jugada de fútbol y eso marca diferencias y Mayeco tuvo la precisión en el minuto 3 y medio marcando el 2 a 1 a no relajarse porque esto no significa que las cosas van a cambiar Naval, está haciendo lo suyo está marcando también a ritmo no baja los brazos pero es un partido tan apretado que una pequeña diferencia se marca en la cancha y esto lo ha sabido aprovechar el elenco dirigido por Raúl Robles que lo está ganando por dos goles a uno cuando ya van transcurrido 17 con 15 de esta segunda fracción Mayeco gana el clásico frente a Naval y ahora el pelotazo buscando por allá a alguien en la parte ofensiva tuvo que salir el Superman Sierra para jugar esa pelotita la tuvo que tocar en corto y ahí presiona Mayeco unido es lo que salió a hacer en este segundo a fracción presionar la salida de Naval de Talcahuano y así sale el gol Alex exactamente salió a presionar salió a apretar y ahora la verdad yo decía hace un rato el aguacero parece que le dio una impronta a Mayeco unido y se ha notado porque están con más ganas que nunca a cada balón van con mucha fuerza con la decisión de ganar las pelotas y ojo que hay que tener cuidado porque a veces eso se confunde en esto en la falta atención a no cometer errores tiro libre favorable a la gente de Naval de Talcahuano aprovecha de alentar la gente a través del tablón digital aprovecha de adelantar sus líneas también el equipo de Naval de Talcahuano es lo que pide el técnico Alejandro Pérez a sus dirigidos que aprovechen estas oportunidades que vayan a los balones detenidos suben todos se quedan dos hombres para lo que puede ser una contra en el minuto 18 para 19 de la segunda fracción tiro libre desde el sector derecho Alex ganó Mulchen 1 a 0 lo ganó Mulchen como visitante a Pilmahue por un gol a 0 partido finalizado en la ciudad de Villarrica ya vamos a estar también con el resto de los resultados estamos en 18 para 19 18 para 19 viene la orden del juez la pelota que da el cabezazo gol y se agarraba en la cabeza la parcialidad Vallequina porque el cabezazo me parece mucho que era de Novoa le pasó besando el poste izquierdo del meta Sifuentes era la oportunidad del empate en el minuto 18 para 19 de la segunda fracción Alex la verdad es que se lo perdió Novoa porque la posición fue inmejorable tuvo el tiempo de acomodarse para cabecear y envió el cabezazo desviado donde Sifuentes estaba un poco más al medio esa parte donde llegaba la pelota estaba despejado se fue por un costado y ya jugó Mayeco desde el fondo carga otra vez claro que sí carga otra vez y se viene el elenco de Mayeco unido por acá por el sector de derecho la pelota la tiene por allá Veloso Veloso quiso enviar el centro pero el campo de juego no le prestó mucha ayuda ahí ahora la va sacando la gente de Navalde de Talcahuano bueno en el fondo pelota al piso hombre al piso hombre a tierra saque lateral defensivo que va a favorecer a la gente de Navalde de Talcahuano ojo y le quiero decir a la gente que está en nuestra transmisión del Facebook Live que nosotros tenemos condiciones de respeto si comienzan a faltar el respeto si comienzan las insolencias en la transmisión nosotros vamos a bloquear a las personas que están en esa condición porque no tenemos por qué aguantar falta de respeto en nuestra transmisión así que a poner ojo ahí las personas que comentan la falta de respeto las insolencias van a ser bloqueadas en nuestra transmisión de Facebook Live importante precisar eso Alex bueno claro la gente muchas veces se ofusca por los resultados normalmente son los amigos hinchas rivales que pueden encontrar muchas diferencias en lo que tal vez nosotros comentamos pero obviamente el llamado también es a que la gente que disfruta de esto cuide este espacio para poder llegar hasta ustedes en este trabajo que hacemos con tanto cariño y para todos nuestros amigos el saludo cariñoso de NDM Radio Concepción a través de donde nos está viendo mucha hinchada de Naval de Talcahuano en este partido donde lo está ganando Vallec unido protocolo es a uno que pareciera que entró en este segundo tiempo con la disposición de apretar y presionar arriba para que Naval no tenga la pelota en el medio campo que es donde es peligroso tiro libre que va buscando por acá por el sector derecho el cabezazo el pivoteo puede agarrar alguien la pelota en el área pero no alcanzó a sacar ahí a través del cabezazo de la Benjamina Moraga en el elenco visitante y también estamos justo los muchachos del departamento de educación municipal claro que sí esta transmisión la transmisión la retransmisión de este partido la vamos a ver por allá por el día miércoles con el trabajo de los muchachos del departamento de educación municipal y este taller de comunicación deportiva Alex que hoy día no cuenta con nuestros muchachos estudiantes por las condiciones del clima no se quiso exponer a ellos a las condiciones climáticas y hoy no nos acompañan acá en el además que hubo un repunte del COVID en los establecimientos educacionales municipales de la ciudad de Angola así es que enviamos un saludo a todas esas familias que se están viendo afectadas por este virus que lamentablemente nos han tenido en dos años realmente complicados yo quiero saludar a una persona después de esta jugada de Mallego Unido si se viene de Mallego Unido por allá por el sector izquierdo el ataque del elenco de Mallego Unido pero ahí le cayó mansita a la pierna de un hombre del naval de Tacahuano en la falta me parece que va a haber tarjeta Alex si la tarjeta cae para Suazo Cazaquilla número 21 para el Pancho Suazo que me parece que va a ser el hombre que va a salir en este minuto porque Castillo va a ingresar a la cancha el goleador que estábamos esperando el que viene de Selva Oscura está con la 13 si lo había hecho con la 13 en otras oportunidades también me refiero a Angelo Castillo corrijamos porque la planilla parecía con la número 12 está con la 13 en definitiva Angelo Castillo va a la modificación Alex si recién le mostraban a Marilla Suazo ya estaba determinado que no ahí se va el hombre que corrió el choque entre los 8 y ahora va el número 13 ojalá se reencuentre con el gol Castillo hoy día sería lindo partido para hacerlo de hecho usted comentaba en la primera fracción que ahí estaba la modificación lo escuchó Robles al parecer sale entonces con la 21 el Pancho Suazo ingresa con la número 13 el goleador Angelo Castillo de la comuna de Victoria por allá por esos terrenos el jugador del elenco de Mayeco Unido va precisamente Londres ahora por el sector izquierdo ataca el equipo de Mayeco Unido estamos en 23 para 24 23 para 24 de la segunda fracción lo gana Mayeco Unido por dos goles a uno si usted recién se suma o recién vuelve a nuestra transmisión el Toti García en el 13 de la segunda fracción decretó lo que es este triunfo transitorio de Londres cuando sale el portero Sifuentes el Chimu se fue quedando con la pelotita y en algún momento la galería y la tribuna prendían los celulares Alex y celulares de lado a lado celulares de lado a lado parte de la imagen que se veía en nuestra transmisión quiero hacer un saludo para la gente Victoria que a propósito se suma a la transmisión producto de que hay un hombre de esa comuna aquí en la cancha me refiero a Angelo Castillo que es de la localidad de Selva Oscura comuna de Victoria y quería saludar yo a una tía que está de cumpleaños la tía Juani Reyes que lamentablemente no ha podido estar acompañada de la familia por estas contingencias que hoy día vive la humanidad así es que le enviamos un saludo muy cariñoso a la tía Juani Reyes que está de cumpleaños Juani Reyes hermosilla saluda a sus hijos a Samuel a Cristian también a Catherine a la prima Marcela que vino desde Santiago a saludarla todos ellos un saludo afectuoso desde aquí desde Alberto a la Rebe Morales y Mayeko le está dedicando un triunfo a la tía Juani y cuando atacaba a la Naval de Talcahuano por acá por el sector izquierdo la pelota la recibía por ahí Michael Garcés le alcanzaron a sacar el balón pelota que se fue fuera del terreno del juego y tenemos saque lateral ofensivo que va a favorecer a los del ancla a los de Naval de Talcahuano mire como está la tabla de posiciones en este minuto sin que el partido se termine Comunal Cabrero con 26 Naval de Talcahuano 24 Mayeko unido 22 Mulchen 18 Deportes Tome 14 Hualqui 13 Nacimiento 13 Pirmagüe 11 Santa Juana 10 Mulchen entra por la puerta de atrás al baile con ese resultado esperando lo que pasa aquí también a Mulchen le sirve mucho que Naval le gane a Mayeko unido no por supuesto por supuesto para que no se le escape Mayeko unido por ahora esa es la tabla la foto del momento falta mucho todavía porque van 25 minutos de partido quedan 20 para que termine el match y por ahora lo gana Mayeko unido por dos goles a uno Felipe Quijada cuando termine la transmisión mando tu saludo cuando ya tengamos los micrófonos apagados saludos para él se la devuelvo ¿cómo? a Felipe Quijada le digo que cuando terminemos la transmisión mando su saludo en el Facebook Live ahí cuando ya tengamos los micrófonos apagados tengo todo el derecho de devolvérselo vamos al terreno de juego donde tenemos tarjeta amarilla claro que sí para el recién ingresado ángelo castillo en el elenco de Mayeko unido quiero saludar a Fernando Soto hay 5 angolinos viendo el partido allá en Temuco Fernando añazos que no lo veo amigo un saludo cariñoso para usted y para los angolinos desparramados por el mundo que están viendo el partido no se imaginan como llueve en Angol bueno es en general en el sur de Chile este frente de mal tiempo la verdad es que estoy orgulloso de esta cancha como aguanta a pesar del aguacero que ha sido incesante en este segundo tiempo vamos al terreno de juego donde el fútbol lo hace en el fondo la gente del elenco del ancla ahí juega el jugador era precisamente Alexander Remerino pero no pudo dar el pie con bola porque ya se pone cada vez más complicado el terreno de juego pelotazo largo que va a llegar a las manos de el Superman Sierra que ha sido figura que ha sido importante en el elenco del alcahuano responsable de mantener si bien es cierto lo han hecho dos goles pero mantener la valla sin mayores sin más goles porque este partido por un par de jugadas pudo haber sido más abultado el marcador por ejemplo en el cabezazo en el primer tiempo donde llegó de manera espectacular ahí voló por eso Germán lo bautiza como el Superman el que el jugador que estaba con la 35 primero después con la 6 y finalmente juega con la cabezazo número 30 nos hizo un desfile de camisetas cosas que pasan en la tercera vez claro que sí claro que sí y esas alineaciones que le entregan media hora antes 20 minutos antes 15 minutos antes es algo que ya nos tienen lamentablemente mal acostumbrados vamos al terreno de juego donde la pelota va buscando allá en la entrada del área cuidado le dio quería darle no le veo ni siquiera la camiseta Alex tanto barro que tiene la camiseta de ese jugador que no veo ni siquiera no alcanzo a ver ni siquiera el número pero me parece mucho que era el jugador Angelo Novoa no es el Tuto Vázquez era el Tuto Vázquez no perdón Cazaquilla 7 Michael Garcés Michael Garcés Michael Garcés claro que sí se hace complicada la visual producto de esa situación en cualquier momento debería caer la luz artificial Alex acá en el Alberto Larraguibel Morales sí para que ayude un poco a mejorar bueno que los muchachos yo creo que ven bien la pelota dentro de la cancha pero claramente para el espectáculo la luz artificial en un ratito podría ayudar a que se vea mejor el espectáculo 28 para 29 28 para 29 acá en el Estadio Alberto Larraguibel Morales lo gana Mayek Unido por dos goles a uno pero todavía queda historia todavía queda paño que cortar acá en el fútbol de la tercera B nos confirmaban que fue victoria de Mulchen por un gol a cero frente a Pilmahue como visitante allá en la comuna de Villarrica nos queda también saber el resultado de los duelos entre Hualqui y Nacimiento que me parece lo ganó por cuatro goles a dos el elenco de Hualqui y tomé con Santa Juana otro de los duelos eso ya prácticamente por el descenso Alex recordemos cuál fue el resultado en el Morro de Talcahuano entre Mayek Unido 1 a 0 lo ganó en un partido apretadísimo en un partido dificilísimo para ambos lo ganó Naval de Talcahuano por un gol a cero y agárrate que se viene Mayek Unido pero ahí el Superman Sierra tuvo que tirarse al barro para quedarse con esa pelotita sale jugando rápidamente por acá por el sector izquierdo donde avanza el elenco de Naval de Talcahuano por ahí jugaba el que era Benjamín Moraga la pelota va a rebotar un hombre de Mayek Unido va a salir fuera del terreno de juego y tendremos la segunda modificación en el elenco de Naval de Talcahuano Alex si cuando Iturrieta va muy fuerte abajo y le gana en buena lida el balón a Soto bastante fuerte el muchacho el número 22 cuando se produce otro cambio Cazaquilla 19 el Nacho Flores el Nacho Flores y abandona un agotado Mayek Unido de buen partido hoy día de buena de buena participación jugador que fue protagonista el número 7 en el elenco de Naval de Talcahuano abandonó Garcés e ingresó Ignacio el Nacho Flores con la 19 está bien está bien está bien ahí está entonces anunciado el cambio abandonó Michael Garcés e ingresó el Nacho Flores cuando hay tiro libre que favorece a Mayek Unido por un costado donde está al ladito prácticamente de la banca del suplente donde está el rojo león de la volvuta ahí va Alan Soto a la pelota están los grandotes que van en la fuerza aérea de Mayek Unido está Matus está Veloso Castillo los grandes arriba el Seba Pérez se suma también ahí está entonces el tiro libre que favorece a Mayek Unido buscando allá en el segundo palo el cabezazo defensivo la saca la gente de Naval cuidado era el tercero la quiso colocar la quiso poner en el ángulo superior izquierdo del pórtico defendido por el Meta Sebastián cierra la pelota pasa por fuera el que le pegaba la pelotita era Carlos Peso Alex Carrasco esto en minuto 30 de la segunda fracción tuvo el tiempo para acomodarse y para ver donde colocaba la pelota le pega con borde interno muy buen disparo apenas desviado se iba un poquito más ajustado la pelota entraba y no tenía como llegar cierra bueno lo de Mayek Unido en 31 de este segundo tiempo sigue ganando el local por dos goles a uno saludos a Cristian Muñoz Aguilera que nos ve desde Londres desde London nos ven en esta transmisión y cuidado que se viene Naval de Talcahuano por acá el pelotazo que quería conectar uy un error puede estar puede aprovechar la oportunidad la gente de Naval de Talcahuano se viene por acá por el sector izquierdo el recién ingresado el centro atrás no alcanza a conectar nadie no encontró a ningún compañero pudo estar el empate para el equipo de Naval de Talcahuano pero se viene con todo el ancla en esta segunda fracción y sale jugando ahora Mayek Unido en el fondo Alex hay que decir que en 31 de la segunda fracción se viene el elenco de Mayek Unido ahora por acá por el sector izquierdo pasa por la espalda suma por lo menos cuatro hombres en ofensiva le va a pegar esa pelota voló por todo pero se fue quedando con el balón me acordé del pal y luna con esa tajada Alex así es cuando la verdad la jugada de Mayek Unido fue espectacular y hubo una falta de Carlos Peso que no alcanzó a llegar a la pelota le puso un patagón al Nacho Flores está contundido tiro libre que favorece al elenco del ancla pedían la amarilla pero Peso no alcanzó a tocar la pierna del jugador lo toca Germán y cae desde era para amarilla la verdad es que yo desde mi posición veo que fue más como un un roce que un golpe por eso el árbitro del partido no lo molesta desestimó la tarjeta porque no hay intención y tampoco fue una pero cobró la falta una infracción pero si lo roza lo suficiente para que caiga y se produzca tiro libre que favorece a no matar y ahí me recuerdan que hay otro jugador que vistió las dos camisetas el gran Torpedo Núñez que en paz descanse un jugador realmente maravilloso como persona y como jugador hay otro más hay otro más que no nombramos Cotelo Acevedo Cotelo Acevedo también no sé hay muchos hay muchos así es que a todos ellos un saludo cariñoso la pelota está ahí en poder de la gente del elenco de Naval de Talcahuano ahora la falta y la verdad que esto es parte de las condiciones del campo de juego no podemos decir que había intención del jugador de Naval de Talcahuano Ignacio Flores de pegarle al de Mayecunido pero lamentablemente como está el campo de juego ocurren estas situaciones donde se producen faltas que son son considerables hay otro más el gran capitán Vladimir Fernández claro que sí el Vlad que fue dirigido por un hombre que se lo llevó para allá dirigiendo Mayecunido Víctor Manuel González también fue técnico de Naval y técnico de Mayecunido el gran Gonzalito que hizo una temporada maravillosa aquí el año 98 en la ciudad de Angol cuando estaba el Gato Lago ¿se acuerda? claro que sí ahí estaba el pali otro hombre de victoria ahí estaba el pali exactamente y el gato que estuvo a punto de irse a Naval de Talcahuano el arquero de ese año el 98 de Naval también estuvo en ambos equipos no puedo recordar el apellido si no me equivoco era Isla pero el arquero de Naval de ese año 98 cuando el Gato Lago hace un golazo que clasifica a la liguilla en el minuto 92 con un gol del Gato Lago en el arco norte ahí estuvo ese arquero que había jugado y si mi memoria no me falla el Gato Lago termina jugando en Ferroviario de Victoria en Ferroviario de Victoria así es estamos en 34 para 35 34 para 35 de la segunda fracción lo gana Mayeco unido por dos goles a uno lo vives a través de Mayeco con todo en Tele and Gol radio y televisión nos escuchan también a través de NDM Radio Concepción cuando se viene la tercera modificación en el elenco de Naval de Talcahuano Alex si con la 10 Jonathan Valdebenito va a saltar al campo de juego vamos a ver quién abandona se nota el esfuerzo físico que han hecho ambos equipos el calambre ya es parte de los jugadores de Naval de Talcahuano nos agregaban a José Pastrana lo nombramos al inicio tantos jugadores que han vestido ambas camisetas en estos dos equipos con tanta historia tanto Naval de Talcahuano que tiene una historia maravillosa el club de porte en Mayeco unido el equipo de la provincia de Mayeco ha tenido jugadores entrañables aquí tenemos a dos grandes que jugaron en Naval y en Mayeco unido aquí en el estadio el gran Jaime Gaete no recuerdo si Erwin ah bueno si la gente lo agrega entonces es así decía yo el gran Jaime Gaete jugó años en Naval de Talcahuano y Eli Carrasco también en Naval de Talcahuano y en los tiempos el marinero Carrasco por allá en la década del 70 ahí estuvo Eli Carrasco jugando en Naval tenemos dos modificaciones así es en Mayeco unido se prepara con la número 9 Mauricio Villarroel y en Naval de Talcahuano con la 10 Jonathan Valdemenito ya vamos a ver quienes abandonan Germán Pereda claro que sí vamos a ver quienes abandonan entra un hombre de medio terreno en el elenco de Naval de Talcahuano y entra un hombre de ofensiva en Mayeco unido me imagino que será puesto por puesto en el elenco de Mayeco no creo que que abandone la posibilidad de proteger Raúl Robles en lo que queda de partida sería un error tal vez la intensidad es lo que hay que hacer mantenerse pinchando arriba presionando se va a preparar Villarroel un hombre que es puntero vamos a ver quien abandona tal vez agotamiento físico Diego Chávez me parece que se va ahí está me parece que el de Naval va a abandonar por allá por el otro sector sí es efectivo el 10 de Naval ingresó por el que está caído que no sabemos quién es ayúdenos muchachos de allá de la galería ustedes que están ahí quién es el que está atendido Diego Chávez ovacionado se va al número 7 de Mayeco Unido muy buen partido Diego Chávez incansable que claramente abandona en lo que queda partido quedan 8 minutos solamente Germán y se viene Mayeco Unido ahí tiene que extremar recursos la gente del elenco de Naval de Talcahuano para llegar a ese balón la fue tocando con Sierra ahí levanta la cabecita por ese sector Tapia Tapia quiere poner un balonazo en profundidad tanto así que llegó a la gente de Mayeco Unido y cuidado que se recompone ofensivamente el elenco del ancla el fútbol por acá por el sector izquierdo hombre a tierra hombre al piso pelota que toca el balón y el juez del partido indica que la pelotita saldrá del terreno del juego tendremos saque lateral defensivo que favorecerá a los Leones de Nahualbuta tengo la duda no alcanzo a ver quién es el hombre que se ha lesionado porque además la camiseta está muy embarrada en la espalda no logro ver quién es el hombre que abandonó en el elenco de Navarrete del Caguano se va por agotamiento terminó calambrado tuvo que abandonar lo de Paredes lo de Paredes es para Rojas pero sin embargo va a mostrar solamente Amarilla Amarilla está muy complicado está complicado está complicado está muy muy complicado quedó muy complicado el número 10 de Mañecunido ahí estaría la posibilidad para Joseph Paz si es que tiene que abandonar el jugador Peso producto de la cancha Paredes va al piso se barre a quitar el balón pero deja la pierna arriba obviamente no frena porque se resbala y va con todo deja la pierna arriba y impacta con todo la pierna izquierda de Carlos Peso el árbitro del partido consideró que era para Amarilla pudo haber tenido otro color la tarjeta porque la verdad la infracción fue muy fea Germán al menos es lo que logramos apreciar desde aquí 38 para 39 con luz artificial se juega en el estadio Alberto Larraguibel Morales cuando hay que decir Alex que nos queda 6 minutos reglamentarios de acuerdo a como se ha dado esta segunda fracción ¿cuánto usted cree que podría adicionar el árbitro del partido? Yo creo que es fácil 4 minutos 4 minutos de 4 a 5 minutos va a adicionar el árbitro del partido queremos enviar nuestras excusas obviamente por esto involuntario que genera el clima que es la intermitencia en nuestra transmisión obviamente hemos tenido un día con un clima que no favorece nada a tener una transmisión limpia así es que les pedimos la comprensión correspondiente a nuestros seguidores a la gente que que ve el fútbol y que lamentablemente ha tenido que ver momentos congelada nuestra imagen pero tiene que ver con eso ahora la lluvia ya ha parado ha cesado un poco sigue una llovina muy débil muy bajita era finalmente Salcedo el jugador infraccionado ¿no Carlos Peso? era entonces el pelucita Salcedo en el elenco de de Mayeco unido cuando estamos ya en 40 40 para 41 de la segunda fracción el cabezazo ahí defensivo la saca la gente del elenco de Naval de Talcahuano que lo pierde por dos goles a uno la falta la da inmediatamente el juez del partido que estaba al lado de la jugada pero se apuran los de Mayeco unido y molestan los de Naval de Talcahuano el juez del partido dice ponga tranquilamente la pelota al piso si tal vez lo que tiene que hacer ahí Mayeco unido es calmar la cosa poner la pelota al piso pero en calma el Toti García quería salir jugando rápido muchachos van 41 minutos de partido va ganando Mayeco unido de ahora donde hay que empezar a respirar a tomar bien las cosas con calma para poder mantener el resultado hasta el final si las pretensiones son quedarse con los 3 puntos en casa tiro libre unos 48 metros frontal al pórtico que defiende Sierra dos hombres en la barrera claro que si iba buscando por acá por el sector derecho el pivoteo ahora quiere bajar el balón la saca la gente del elenco de Naval de Talcahuano no se presta para complicaciones ahí el fútbol el que cae es un hombre de Mayeco unido el juez del partido estaba al lado de la jugada nada dijo juegue, juegue, juegue juegue, juegue estamos en 41 41 para 42 41 para 42 y lo gana Mayeco unido por dos goles a uno con público de Naval de Talcahuano en definitiva se jugó este partido porque la dirigencia del club entendió que estos muchachos que contra viento y marea fueron en contra de lo estipulado llegaron a la entrada y en definitiva los dejaron ingresar si, mucha gente ha estado comentando en el chat que durante la semana Mayeco unido habría anunciado que se jugaba sin público esto fue así sin público visitante la verdad amigos y amigas ustedes que están viendo el partido el último partido con la gente de Mulchén terminó muy mal hubo mala conducta de ambas hinchadas terminaron en incidentes y lo que se quería evitar era eso que hoy digo hubiera incidentes sin embargo la consideración que tuvo la hinchada fue para con la hinchada de Naval no quiso complicarse la gente del elenco de Naval de Talcahuano envía la pelota afuera tenemos córner el número 9 que favorece al rojo león de Nahuelbuta a la pelota Alan Soto todavía no llega al rincón ahí sí agotados agotados en estas últimas instancias 42 minutos y medio Germán Pereda tiro de esquina el número 8 el octavo del partido que favorece a Mayer Junido con cerca de 900 conectados a esta hora vivimos el triunfo parcial de Mayer Junido por dos goles a uno frente a la pelota se va a poner Soto lo apura Aguilera entendiendo obviamente que Soto está dejando pasar minutos porque el resultado le favorece a los leones de Nahuelbuta ahí está el balón ya va a ser ubicado en el sector derecho del ataque del león de Nahuelbuta sector izquierdo de la defensa del ancla minuto 42 no ya pasamos al 43 minuto 43 de la segunda fracción lo gana Mayer por dos goles a uno vamos a ver cuánto adicionará el juez del partido de esta segunda fracción le va a pegar Soto va buscando cabezas en el punto penal la saca la gente de la defensa del alejo de Naval de Talcahuano cuando le pegaba el arco le pegaba el arco Alex iba directo al arco la pelota pasó Mancita pero lo que se llama Mancita cerca del ángulo superior izquierdo del meta sierra pelota que se va al saque de fondo que favorece a Naval de Talcahuano estuvo el tercero para Mayeco Unido si hay que buscar figuras en este partido en Mayeco Unido sin duda que ha sido Salcedo una de las figuras que incesantemente ha buscado el gol tanto así que él abre el marcador en el minuto 4 para cerrar la idea la dirigencia de Mayeco determinó que finalmente como había viajado la gente de Naval de Talcahuano hasta la ciudad no quisieron cerrarle la puerta ponerle el portazo en la cara y en una muestra de Fair Play abre las puertas y los dejan entrar obviamente con el cobro de la entrada correspondiente le dan un sector en la tribuna en una tribuna que no estaba preparada para recibir un hinchada visitante porque las condiciones estaban así pero bueno ya que la hinchada de Naval llegó se les dejó pasar se les permitió ver el partido pero este partido la dirigencia de Mayeco Unido lo había determinado sin público visitante y por tema de criterio son cosas que pasan en la tercera vez porque no hubiera sido tal vez cordial que le hubieran cerrado la puerta en la cara al hinchada visitante cuando viajó tantos kilómetros hasta la ciudad de Angola 5 kilómetros adicional 5 kilómetros es largo pero bueno se jugará hasta los 50 de la segunda fracción 5 minutos de adición dio el señor Franco Aguilera para jugar acá en el estadio Alberto Larraguibel Morales cuando ya estamos a punto de cumplir el tiempo reglamentario se viene el elenco de Naval de Talcahuano la roba en la salida y la gente de Mayeco Unido yo les cuento que estamos ya en el tiempo reglamentario cuando cae un jugador de Mayeco Unido el juez del partido no se si indica el saque lateral no se si da la falta voy con usted Alex tiro libre que favorece al rojo León de Nahuelbuta caído estaba el Toti Aguilera el Toti García perdón tiro libre que favorece al rojo León de Nahuelbuta se prepara Alan Soto para pegarle al balón arriba está Castillo y Villarroel esperando cuando ya van transcurrido 45 minutos y medio quedan 4 minutos y medio de partido porque se juegan 5 adicionales y ya van transcurrido 30 segundos del tiempo adicional oye nos dicen que el Curi le ganó por 3 goles a uno en la Universidad de Chile vamos al terreno de juego donde la pelota va a caer Mancita ya en la mano del portero Sierra que sale jugando rápidamente la pelotita por acá por el sector izquierdo el que recibía por ahí era el Nacho Flores pelotazo largo que no se presta para Libro la defensa de Mayek Unido lo saca a través del pelotazo ahora el balón va a caer en la entrada del área cuidado que puede estar el empate puede ser la oportunidad con la gente de Navarro cuando dio el bote la pelota el que fuera más inteligente podía quedarse con el balón y en definitiva el Chimo Cifuentes se quedó parado porque no sabía cómo iba a dar el bote y tuvo que despejar Cazaquilla número 26 Marco Guzmán lo empapeló le dijo de todo al Chimo por no salir a buscar esa pelota se enojó bastante se fue la energía se fue la luz la luz artificial pero se puede jugar hay que decirlo si se puede seguir jugando hay visual acá en el estadio Alberto Larraguel Morales estamos en 46 para 47 46 para 47 y hay tarjeta roja es bolsado Paredes por segunda tarjeta amarilla infracción Paredes hay que decirlo Cazaquilla 20 en el elenco de Naval un tremendo jugador pero se salió del partido en el segundo tiempo se notó su ausencia Naval bajó su fútbol producto de que el 20 empezó a perder la paciencia pegó un par de patadas tanto así que gana una amarilla hace un rato y ahora por segunda amarilla es expulsado un muy buen jugador un talento que tenía el elenco de Naval lamentablemente se calentó la cabeza cometió un par de errores bueno y perjudica al equipo con esto obviamente y ojo que Naval pierde un jugador clave para el próximo partido están pidiendo que la gente de Naval se vaya antes es complicado porque eso me da la impresión que debía haber sido al revés tal vez vaciar el estadio y esperar que los muchachos de Naval se quedaran un poco en la cancha porque el resto del público es difícil aguantarlos a todos para que se vayan este puñado de hinchas que deben andar en los 50 en el sector sur de la cancha aproximadamente el público que llega desde la ciudad de Talcahuano a acompañar al ancla en este resultado que todavía no lo podemos dar por cerrado no está muerto quien da lucha y ahora va a haber tarjeta para uno de Mallecunido lo cogoteó literalmente lo cogoteó de Veloso es que se le escapaba se iba con todo el Nacho Flores jugador que entró fresquito a hacer mucho daño por la izquierda la verdad es que se iba con todo y no tuvo nada más que hacer Veloso que cogotearlo y ganó justamente la tarjeta amarilla esto ocurre en el minuto 48 para 49 nos queda un minuto y medio de tiempo reglamentario en el estadio Alberto Larraguiel Morales tiro libre peligrosísimo van todos hasta el utilero de Naval de Talcahuano se mete ahí en el área del elenco de Mallecunido Cardumen de Rojos y Blancos Cardumen de Rojos y Blancos va a venir la orden del juez pelota que va a caer en el área cabezazo y el portero Cifuentes en segunda instancia se fue a quedar con el balón chocó con el hombre de Naval de Talcahuano y ahora están pidiendo falta y se queda atendido en el piso el portero de Mallecunido sí, me parece que es Moraga el jugador que golpea al Chimus Cifuentes queda atendido el portero de Mallecunido hubo infracción porque llamó el juez de línea que está en ese sector el señor Bastián Salgado llama al portero de Milena y cuando y cuando quedan escasos 40 segundos que van 40 segundos y una llena con la mano guía claro que sí resultado que le está quitando el invicto de todo el campeonato al elenco de Naval de Talcahuano porque Naval de Talcahuano no había perdido en este campeonato había ganado y había empatado no había sabido de derrotas y si esto finaliza de esta manera Alex será la primera derrota del elenco del acto así es partido que todavía tiene algunos respiros termina y corren todos corren todos a abrazarse corren todos a celebrar algunos vienen a saludar a la familia otros entienden que a partir de este resultado se aprieta la tabla de posiciones en la parte alta se aprieta la tabla de posiciones en la parte alta y lo que va a suceder Alex es que vamos a tener un partidazo la próxima semana vamos a tener un partidazo la próxima semana donde Mayeco Unido tendrá que viajar a la comuna de Cabrero para enfrentar nada más y nada menos que al puntero Alex y Mayeco se mete en la pelea en la lucha de este campeonato de tercera vez para ascender a la tercera división hizo la pega Mayeco Unido tenía que ganar sí o sí hoy día para seguir en carrera y lo gana por dos goles a uno partidazo ganado por el Ojo León de Nahuel Bota en un partido apretado en un partido duro ante un rival realmente que lo vino a entregar todo pero la verdad el que cometió menos errores se llevó los puntos Mayeco Unido estuvo más concentrado hizo bien las cosas no perdió la cabeza Naval tuvo un par de inconvenientes en algunas cosas en algunos detalles y termina perdiendo el partido la tabla queda entonces con Naval en la segunda ubicación Mayeco lo sigue atrasito y puntero está Cabrero Mayeco tiene todavía que ir a jugar a Cabrero en un partido interesante en un partido entretenido donde se jugó el todo por el todo así es que muy bien lo que ha pasado en este partido donde está terminando sin mayores incidentes vemos a ambas hinchadas hacer lo que tienen que hacer ahora les invitamos a conocer las impresiones de los protagonistas de este disputado encuentro deportivo si venía un rival invicto que juega bien también se replega bien atrás procedimos a sacar la tera delante sacarle un invicto así a un rival directo los queda bien en posición entonces estamos felices ahora afrontar lo que viene que es Cabrero y vamos a darle a Rion que tenemos la arma suficiente para clasificar la hinchilla un Cepes complicado la lluvia no ayudaba mucho pero supieron sacar este partido delante si estábamos medio desconformes con el clima pero lo supimos sacar adelante contra un difícil rival como te digo pero se concretó todo gracias a Dios salió todo bien y así no si me tocó la suerte de convertir temprano y eso nos permitió seguir jugando seguir buscando el segundo gol ellos se encontraron con el empate y fue un partido duro hasta que encontramos el segundo y ahí nos replegamos bien y sacamos la traje de adelante un triunfo importante para lo que resta del campeonato sabíamos que iba a ser un rival duro un rival difícil era el único invicto del fútbol chileno hasta el momento nosotros planificamos el partido de muy buena manera se dio tal cual lo lo trabajamos la semana y terminamos con un triunfo contundente a mi parecer o sea superamos al rival en todas las líneas nos faltó quizá un poco aumentar el marcador que tuvimos varias chances no pudimos concretar pero en definitiva fue un partido donde manejamos bien las situaciones y el rival no nos generó mucho y un buen triunfo merecido triunfo para nosotros tabla de posiciones campeonato de tercera B año 2022 primer lugar Comunal Cabrero con 26 puntos segundo lugar Naval de Talcahuano con 24 puntos tercer lugar Mayek Unido 22 puntos cuarto lugar Mulchen Unido 18 puntos quinto lugar para Tomé con 14 puntos sexto lugar República Independiente de Hualqui con 13 puntos y una diferencia de menos 2 séptimo lugar para Nacimiento con 13 puntos y una diferencia de menos 4 octavo lugar para Santa Juana con 13 puntos y noveno y último lugar para Pilmahue con 11 puntos por nuestra parte nos despedimos esperando contar con su sintonía en una nueva transmisión de Mayeko con Todo agradecemos su preferencia y les invitamos a suscribirse en el canal de YouTube Angol Educa Dirección de Educación Municipal hasta pronto ¡Gracias!